Ok, estamos con... Sergio Sermeño Sergio Sermeño, ¿qué? Soy Sergio Sermeño Robles, gerente de administración aquí de la Junta de Aguas Sí, lo que pasa es que a principios de febrero se hizo un examen antidoping en los empleados Así es Y pues, ¿quieres saber los resultados? Si hay positivos, si hay negativos o qué van a ser Ajá, bueno mira, este, sí se hizo un examen e inclusive creo que fue una parte nada más del personal Este, no cuento yo con los resultados, creo que le fueron entregados, digo, la naturaleza del tema es delicada Claro, por supuesto Entonces, este, pues se pidió al menos que la menor, este, no cual gente se enterara de los resultados Este, y yo pedí que se le entregaran directamente al gerente general, ¿verdad? Para no evitar que se pudiera filtrar Sí, fueron como 40 compañeros Eh, tengo entendido que sí, fueron alrededor de 40 y, y bueno, incluso su servidor también, este, fue en el grupo Hubo varios de los empleados, este, también de confianza, que, que se hicieron el, 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 el análisis Bueno, no podemos decir los nombres, pero sí podemos decir los departamentos, ¿no? Pues yo, yo, pues sí que yo, si me lo hice Este... No, pero usted no tiene vicios ni nada de esas cosas Este, bueno, es lo que yo creo Este... ¿Qué se buscaba ahí? Mira, no, bueno, pues es que definitivamente yo creo que es sano Este... Para, para evitar que se pensara que iba dirigido hacia una parte específica O algún sector De personal, algún sector, sí, claro, mira, bueno, tú sabes Porque fue entre confianza y sindicalizaciones Entonces, eso fue lo que se, fue lo que se preparó, ¿no? Que hubiera una mezcla de empleados de todos tipos, de todas las áreas y todas Hay áreas donde no hay riesgos, pero bueno, también ¿Cómo que? Sí, no está por demás Pues sí, para que no se pensara que nada más íbamos contra un grupo, ¿no? Este, me queda claro que... ¿Cómo fue? ¿Al azar? O decimos, de una lista, este sí, este no, este sí Se seleccionaron un grupo de cada área Ok Haz de cuentas, al azar Pero sin descontar Que se vayan a volver a hacer O sea, ya los que faltan Y bueno, pues yo creo que se va a seguir, ¿no? Realmente, pues esto es algo que creo yo que es sano hacerlo Sí, estamos de acuerdo Definitivamente, si alguien, este, tiene algún problema Pues no habrá nada mejor que tratar de ayudarlo Por supuesto Porque no se trata de señalarlo, sino ayudarlo Por eso, por eso te comentaba en un principio Que la naturaleza de la información es delicada Hay que cuidarla Y si encuentras a alguien que dé positivo Pues yo creo que aquí la idea sería ofrecerle ayuda Claro Este, no decirle, oye, pues te vamos a... A correr, etcétera No, 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 te ayudamos No, de ninguna manera, la cuestión es esa Poder protegerlo Y ofrecerle ayuda, ¿no? Para que salga de este problema ¿Quién lo hizo el... Que la aprueba? Bueno, se contrató Aquí tenemos un área, ¿sí? Que es, este, calidad y salud higiene Este, control de calidad de salud higiene Y aquí contamos con enfermeras y algún médico Pero además de eso Pensamos que lo mejor era Pues manejarnos con un poco de imparcialidad Y contratar un externo, un laboratorio externo Que fueran los que aportaban los requisitos ¿Se acuerda del nombre? No recuerdo el nombre Este... No, la verdad, para que te he hecho mentiras Pero creíamos que era muy positivo, ¿no? Sí, por supuesto Porque luego ya ves que dentro del trabajo Somos compañeros y puede haber rivalidades Y pensar entonces, ¿no? Si hay alguien externo Mucho mejor, por supuesto Mucho mejor, así es Sin parecer Además, que se solicitó el apoyo Del ingeniero Cano Que estuviera presente Se le informó él un día antes Para que estuvieran presentes Y bueno, pues eso nos diera confianza ¿Alejandro Cano? No, no, Héctor Cano Héctor Cano, perdón Él es el secretario general del sindicato Así es, así es Entonces se le platicó a él el tema Y nos pudo acompañar él ahí Porque bueno, pues finalmente Ver que no hay nada de dolor No hay un objetivo o algo Al contrario, para la ciudadanía Nos parece estupendo Claro, claro, no, bueno Y eso yo creo que es salud Y sobre todo el beneficio Es principalmente para los involucrados Porque si realmente tienes un problema Y alguien te ofrece ayuda Pues qué bueno, ¿no? Bueno, aunque los resultados Los sabe el gerente Vamos a decir que Resultaron positivos a qué O negativos a qué No, creo que Era, este Pues algunas drogas Desconozco los nombres Este Así, marihuana, cocaína Cosas de eso Creo que iban a eso Marihuana, cocaína Y aromfetaminas Pero nada Porque los muchachos ahí Me estaban diciendo que ebriedad No, no contaban O sea, vaya Que anduvieras crudo Que Sí, sí Se utilizó el El dispositivo Para que tú le soplas Pero bueno Pues es un horario En el que es complicado Vaya Sería de llamar la atención Que alguien ande tomando Esa hora Y si es así Bueno, yo sí Ya creo que ese es otro Problema diferente Pero a todos también Tuvimos la oportunidad De utilizar el dispositivo Y ahí luego Ese luego Te reporta Si traes algún grado De alcohol o no Y ahí ¿Qué te ayudan? ¿O no estaba en...? No Tengo que decir Que no salió nadie Positivo ahí O sea, nadie dio positivo Porque no sé quién dijo Ahí ando crudo Ah, pues es que yo me estaba Tomando un café Con los muchachos ahí Bueno, desconozco además No, no Pues ahora sí que no Ellos me dijeron O sea, no vale lo de la ebriedad O sea, lo aliento alcohólico Sí, no Y además te digo que Bueno, no es mi área De... De... No estoy preparado De... Desconozco si el dispositivo ese Te detecta alcohol Nada más Porque el examen era orina ¿O qué era? El examen era de orina Y además el de alcohol Ah, sí El alcoholímetro Ajá Ok ¿Algo que quieres agregar? No, no Bueno, pues nada más decirte Que esto es con la mejor De las intenciones Es tratar de apoyar A la gente que tenga Algún problema de este tipo ¿Cómo podemos saber los resultados? Porque eso venía finalmente Eh... Híjole, caray Este... Eh... Actualmente Nada más los tiene el gerente Y... Y... Aún así Yo desconozco Si por la naturaleza La confidencialidad Se... Se puedan divulgar No O sea, no me puedes decir Pancho Pérez es positivo A... No sé A tachas No, no No me puedes decir más Que hubo un positivo Ah, bueno Pues yo creo que Él sabe si hubo algún positivo Este... De antemano Sí, este... Ah, porque te aclaro que Le aclaro que lo tengo buscando Como catorce días ¿A mí? Nombre al gerente Ok A Marco Pues este... No, no Y bueno, no hemos coincidido ¿Verdad? Pues yo sé que tiene mucha chamba Ha tenido mucho trabajo Eso sí Digo, no ha tenido que estar Yendo a Conagua Ha tenido que estar Yendo a Recursos Hidráulicos A Victoria Pero... Si me haces favor Nomás de preguntarle ¿Cuántos fueron positivos? ¿Tres o cuatro? No sé Los que sean A lo mejor ninguno Y qué padre Así es Bueno Creo que de pronto Los que se hicieron La verdad Serían mentidos Porque no vi los resultados Pero yo le pregunté ¿Cómo salió? Me dijo bien Entonces creo que eso Entonces quiere decir que ninguno Sí, pero no Claro, a reserva A reserva de lo que él diga Claro Este... Pero además Te digo La idea es que Este... Se sigan haciendo Para poder este... Sí, porque no paró aquí O sea, va a continuar No, bueno Pues es que hay que dejar Pasar un tiempo Y luego volver a hacer otro Y ahí vamos terminando Además es de beneficio Para todos No nada más Para los empleados Y para la gente Sobre todo Sí Yo que imagínate Que alguien va No sé A cortarte el agua Y le da un paro cardíaco Ahí van a decir Que el vea Además de que bueno Pues acuérdate Que también manejan Maquinaria Manejan camiones Camionetas Ellos mismos Pueden poner Su integridad Y la demás gente Entonces es importante Pero bueno Esa es la intención Nada más Muchas gracias No me de nada Revista Vertical Periodismo que va a fondo